Con tecnología de punta y un centro de control aéreo que forma parte de una nueva división para verificar el movimiento de los aviones que surcan el espacio aéreo chileno, tanto continental como oceánico, está equipado el aeropuerto de Iquique. Pasamos de, en términos bien simples, de 44.000 kilómetros cuadrados que controlábamos anteriormente, a 300.000 kilómetros cuadrados. Nuestra jurisdicción, que antes era 80 millas solamente de aquí de Iquique, a la redonda, va ahora desde Arica hasta Vallenar por el sur. Dentro de las modificaciones introducidas a esta área aeroportuaria se incluye una moderna tecnología, que significa una mayor celeridad en la gestión de salidas y llegadas de aeronaves. Un nuevo sistema que fue, gracias a la divina providencia, digamos, que se conjugaron todas las fechas, esto llegó precisamente asociado a un nuevo sistema, como digo, que se instaló recientemente como lo fue el sistema Indra, que es un sistema de vanguardia, ha sido instalado en Inglaterra, en Argentina y en Perú, y nosotros ahora concluimos con esta nueva instalación, que viene a poner a prueba, digamos, el profesionalismo de todos nuestros colegas, que es bastante alto. El aeropuerto Diego Aracena tiene presupuestado convertirse en el segundo en importancia a nivel nacional después de Santiago, y este cambio es parte de esta mejora. Es un hito bastante importante porque nos permite optimizar nuestros servicios, los servicios aeronáuticos que proporcionamos, es decir, implementando tecnología más avanzada, y por otro lado, nuestro ámbito de jurisdicción aumenta, y como se dijo anteriormente, el ámbito de cobertura va desde Arica hasta Vallenar. Chile está dividido en cinco zonas que controlan diferentes regiones, la primera está en Iquique y controla desde Arica hasta Vallenar, luego Santiago controla hasta Los Ángeles, Puerto Montt hasta Balmaceda, y Punta Arenas hasta la Antártica, más el sector oceánico que termina cuando comienza el espacio en manos de Nueva Zelanda. La partición tendrá un impacto positivo en la petición de utilizar los espacios aéreos chilenos. Para las compañías aéreas, el volar en la región va a ser un poquito más expedito, ya que los permisos no se van a dirigir a Santiago solamente, sino que aquí nosotros estamos pidiendo permisos para volar en el espacio aéreo superior. Cada carretera aérea tiene un nivel de altura, y con esta modalidad Iquique tendrá opciones de manejar el nivel que pasa a los 250.000 pies, lo que podría generar mayor interés de parte de grandes líneas aéreas de hacer escala en Iquique, generando mayor conectividad.